¡Suscríbete! Pasaron 2-3 minutos cuando se me fue la luz Y dije, bueno, no pasa nada El vídeo se ha guardado Y yo puedo, pues, mañana avanzar En lo que había hecho en el capítulo 2 Y seguir por ahí, sin problema ¿Qué pasa? Pues pasa que se ve que cuando el ordenador se apagó tan rápidamente Y tan de brusco Pues, eh... Algunos archivos, no sé de dónde, pues se crasearon o algo Y esto empezó a dar muchos problemas, ¿vale? Son las 10 de la noche Y llevo desde las 2 de la tarde intentando que esto funcione Eh... Di tú que yo llegaba hasta aquí con el... No borré nada, no desinstalé nada Vale, intenté avanzar tal cual Sin darme cuenta de que estaban los archivos jodidos Y llegué por lo menos hasta... Un poquito más hacia atrás de esta... De esta ruta y se me pillaba Ya tenía todo oleviado otra vez Se me pillaba y tenía que volver a empezar Así pasó dos veces Y ya me dije que tenía que... Tenía que hacer algo porque aquí algo andaba mal, ¿vale? ¿Qué hice? Tenía una partida guardada, ¿vale? Que es con la que estoy ahora mismo Y, eh... Eh... Borré el... La roma anterior Desinstalé el emulador Lo volví a instalar Y volví a randomizar un Pokémon Gear Gold distinto, ¿vale? ¿Qué pasa con eso? Nada, porque tenemos, eh... Tenía la partida guardada, ¿vale? La podía cargar en este nuevo randomizado Pero los ataques que van aprendiendo Ya os dije que... Ya os he dicho que perdí el leveo, ¿vale? Por ejemplo Rizo me aprendió al 5 en el otro random Eh... Eh... Paranormal Ahora no me ha aprendido paranormal Me ha aprendido... Eh... Este es Absol Me ha aprendido reciclaje, ¿vale? Y al 8 me ha aprendido Willis Lo cual es una putada Porque para normal nos venía bastante bien Pero bueno, chicos No podemos hacer nada Eh... La habilidad sigue siendo la misma Y... Bueno, Metapod Eh... Me ha aprendido al 8 fortalezas Seguro que en el otro random Me habría aprendido otra cosa Pero bueno, tampoco podemos hacer nada Eh... Absol Obviamente no lo tenía ni capturado Con lo cual lo he tenido que poner Eh... Con... Con hacks Vale, he tenido que ponerme Absol Y obviamente me ha salido con una naturaleza Totalmente distinta a la anterior Me pone que... Cabeza roca Que impide que el Pokémon se dañe con sus movimientos Y los ataques son desarrollo de un ataque y metrónomo Con lo cual, pues... Eh... Chicos, es lo que hay Era afilado, estaba bastante mejor Pero bueno Y... Eh... Piplup Me ha aprendido al 12 Intercambio, ¿vale? Que tampoco ha pasado nada con Piplup Lo único eso Que... Se los han jodido un poco Tanto Rizo como Alonso Pero bueno A ver chicos Ayer... Me pasé esta ruta de largo Y no capturé No sé cómo No me salió ningún Pokémon de milagro Porque hubiera pasado de él Y vamos a capturar antes de avanzar Y ya seguimos con... Con la historia normal ¿Vale? Hemos perdido aquí dos minutitos Pero tenía que explicar lo que pasó Siguiente posible Pokémon del equipo Es un... ¡Pff! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que nos salió ayer en la cueva En otro random vlog No me lo puedo creer ¡Ja, ja, ja! Buenísimo, tío Lo salió en la cueva ayer Pero era el random anterior Ahora en este random está aquí Y lo flipo Bueno chicos Exceptile A ver ¿Qué podemos hacerle a Septile Para que no muera? Eh... Nada A lo mejor con yo Podemos hacerle Puño Bala Pero claro Los ataques de Septile No van a ser los que tenía en el anterior O sea que puede ser pura mierda ¡Planta Feroz! ¿Qué? Crítico me tenía que hacer Obvio Vale, vamos a ver Puño Planta Feroz Exceptile con Planta Feroz O sea, ¿what? Necesito recuperarse Ojo que me puede matar a Joe Daño secreto Cuidado Vale Chicos... No, no Con este no Vamos a poner a... Rizo Porque la Planta Feroz A Piplup se lo revienta Así que venga, vamos ¿Qué me hace? Bostezo No me hagas Bostezo Bostezo Tiene Bostezo Eso es buenísimo ¿Por qué? Venga, manos arriba, chicos Manos arriba, por Dios Exceptile No te viniste ayer Pero ahorita tienes que venir Uno Dos Tres ¡Hijo de puta! A ver Venga, vamos Planta Feroz Cuidado, cuidado, eh Mucho cuidado Rizo Rizo Tengo problemas, eh Vale, ahora mismo tiene que descansar Con lo cual vamos a tirar otra Venga, vamos Vamos, chicos Podemos Podemos llevarnos este Exceptile Uno Dos ¡No! Vamos, Exceptile Vente con nosotros, joder Alonso, tal vez Alonso es que no puede hacerle nada tampoco Alonso no puede hacerle nada tampoco Eh, daño secreto Vale, no me quites más de media vida, por favor Wow ¿Me ha dormido? ¿Por qué se ha dormido? ¿Qué tiene este Exceptile? Dios mío, es buenísimo Tiene que tener algo de eso de que te pone Con el contacto algún tipo de problema de estado Uno Dos No, pero captúrate Dios, este Exceptile es la polla Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Vamos Vamos, vente con nosotros, Exceptile Vamos Uno ¡No! Pero joder No va a venirse, tío No me quedan apenas porque Voy a tirarle el Honor Ball Voy a tirarle el Honor Ball De Jolos Me quedan siete porque vas contando con esto Vamos, por favor Vamos No El Honor Ball es que da putosidad De verdad te lo digo O sea Madre mía Joder Tengo un problema Como me haga planta feroz me puede matar No voy a levantar las manos Que no está teniendo repercusión Pues mira Por no levantarlas Ni un movimiento ¡Joder! A ver Me puede hacer un planta feroz y matarme Manos arriba Chicos Dadme vuestra fuerza Como en Goku Vamos Uno Dos Tres ¡Pero por qué! Joder Me he hecho No, cuidado 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 Joder Tengo que poner Bueno Tiene que hacer otro Tiene que descansar, ¿vale? Así que vamos a tirarle la cuarta La cuarta que nos queda Por favor, vamos Acepta ahí Buf No se va a venir, tío No se va a venir No se va a venir Y yo ya tengo que cambiar Madre mía Como me haga un planta feroz Madre mía Como me haga un planta feroz Me mata Daño secreto Vale Me mola Bolsa Pokeballs Steptile, por favor Me estás tocando ya la moral Vamos Uno Dos Tres ¡Sí, joder! ¡Sí! Steptile con nos... Madre mía Madre mía, Steptile Vamos a ver qué habilidad tiene Porque es que Ojo a la habilidad que puede tener este Steptile Porque nos ha dormido de un impacto A ver Voy a hacer el sorteo de motos Ahora vuelvo Vale, chicos Este Steptile se va a llamar Ker Ter Ti Ahí está, tío Enhorabuena Vamos a verlo ya de ya Que es lo que tiene este Steptile Porque de verdad Vamos a verlo, eh Vamos a verlo Joder, estoy con la voz ya otra vez Jodidito A ver Estamos en la mierda, eh Tenemos que ir a curar Eh Naturaleza fuerte Creo que esa es Neutra, vale Eh Habilidad Puede dormir, envenenar o paralizar al contacto Me cago en mi puta vida Dios, Pokémon que nos acaba de tocar Y había ataques Planta feroz Bostezo Golpe, cuerpo y daño Secreto Me cago A ver las estadísticas Oye, pues parece... Bueno, está el tres También hay que decirlo Ataque diez Nueve Once Diez Y trece Me encanta, chicos Voy a ir a curar y vuelvo por aquí enseguida Vale, no tardo Vale, chicos Ya estoy aquí, ya tengo todos los Pokémon curados Y, bueno, que el 30 está al tres Que le vamos a hacer Lo le doy para el siguiente capítulo Y espero ya en el siguiente capítulo Tengan también a Butterfree Vale, combatito doble ¿Qué tenemos? Mario y Alonso Pues así mismo Bueno, vamos a poner mejor a... A Rizo y Alonso Vale, hacemos así Los le damos a los dos Venga Vale, guay No, no se puede hacer combate doble Vale, vamos a luchar contra este ¡Arg, eh! Hoy he caminado mucho buscando Pokémon Me duelen los pies Y tengo sueños Si fuera un Pokémon salvaje Sería fácil atraparme Vale Y tú luchas... Vale, este sí lucha, chicos Vamos a ver qué Pokémon nos echa He atrapado un montón de Pokémon Luchamos Venga, muy bien Al liote Tenemos a Rizo primero, eh Recordad Cuatro Pokémon Horsea Vale, me mola De momento me mola A nivel dos Muy, muy bien Lo malo es que tenemos nada más que... Que Bote Y Bote solo tiene cinco PP Y es bastante, bastante poco preciso Con lo cual podemos fallar alguno Como este En fin Ya tenemos que darlos todos, eh Y matarlos de una Si queremos continuar con Rizo Vale, este Horsea yo creo que va a morir Efectivamente No nos va a dar la pena esa experiencia Pero bueno, mira Treinta y cuatro Ahí está Eh, Tiranitar Ya empezamos ¿Qué haré hecho yo a este Tiranitar ahora? Eh... Depende del nivel Podría echar... Vamos a echar a Kerterti de momento, ¿vale? Miedito No quiero perder a Kerterti ya O sea No, eh Al dos Vale, yo creo que podría matarlo de un planta feroz Yo creo que debería matarlo con un planta feroz Vamos, Kerterti Vamos, Kerterti Esa es, Kerterti Bueno, ya está siendo lo sutil, eh Ya está siendo lo sutil, Kerterti Muy bien Una medida de experiencia va a subir Así ha sido Perfecto Al nivel cuatro Y no creo que suba más, la verdad, pero Al nivel cinco Bien, Kerterti Vale, vale Me ha venido muy bien Que me echa Tiranitar, de hecho Voltor Vamos a cambiar a... ¿A quién podemos cambiar? Es que Kerterti lo podría dejar Pero... Vamos a dejarle, venga Es que tiene que descansar un turno Pero no creo que pase nada Destructor No va a ser nada Vale, vamos a hacerle a este... Voltor Golpe cuerpo, mismamente Y después de ese golpe cuerpo Pues podemos hacerle, quizás Nada, otro golpe cuerpo, chicos No me voy a hacer un planta feroz Para quitarle eso Obviamente golpe cuerpo Y este Voltor está fuerita Y a ver qué nos echa por último Porque, oye Pues Kerterti ya es un Pokémon digno, eh Al seis Es que está casi ya a nivel de los otros Es que... Vaya tela Kerterti... ¡No! ¡No! Kerterti intenta prender terremoto Kerterti intenta prender terremoto Daño secreto No me lo puedo creer Estoy sin voz, tío ¡Ja! Dios Pokémon A Pierre O sea No me lo puedo creer No me lo puedo creer Blastoise Me da igual Tenemos a... A planta feroz Con la planta feroz Podemos matarle sin problemas Terremoto Terremoto Planta feroz Golpe cuerpo y bostez O sea, ¿qué cojones tenemos aquí, chicos? ¿Qué cojones tenemos aquí? Al siete va a estar ya O sea, ya podemos usarle En todo el capítulo Madre mía Madre mía Madre mía El Dios Pokémon que nos acaba de salir, chicos Alucinante, de verdad Tenemos a dos starters Tenemos a Primloop Bueno, a futuro empoleon Y a un escéptil Alucinante equipo Alucinante equipo ¿Eres increíble? ¿Me caes bien? Bueno, si estoy Si le vamos a darle el número Al otro nos lo dimos Por cierto Me habéis dicho Ya he leído los comentarios Del anterior, ¿vale? Me habéis dicho Que le diera el número O sea, que le dijese a mi madre Que me... Disco, extraño What the fuck Le dijese a mi madre que... Que... Coño Que me ahorrara el dinero Y así lo he hecho ya, ¿vale? Ya, pues no tengo que llamarle nada Ya está hecho Así que... Nada, chicos, seguimos A ver Pues mira Me he ido a curar antes Atrás del todo Y tenía aquí ya la ciudad Soy un bastardo No pasa nada, chicos Venga, vamos Lira No me digas que combate ¿Qué haces tú aquí, Fon? ¿Qué velocidad? ¿Cuándo me has adelantado? ¿Te mereces un buen regalo? Toma Ah, vale No me lo... Espero, todavía no lo sé Espero que no Que no luche Bueno, tengo que ir tirando ya Vale, vale, vale Vamos, Marril Venga Iros ya de aquí No quería... Qué susto Creí que quería luchar tú Bueno, verdad Tampoco me hubiera preocupado demasiado Supongo que tendrán Marril Así que... Bueno Chicos, centro Pokémon Por ahí Por aquí está el primer gimnasio Aquí está La tienda Y... Poquito más, la verdad Quiero una caña ya Se me vendría bastante bien Para ir pescando por estas zonas Y poder capturar Pokémon nuevos Vale ¿Qué podemos hacer por aquí? Nos vamos directamente al gimnasio La verdad es que no estoy muy seguro De si... Debería o no Aquí me acuerdo que te cambiaban un Pokémon Vamos a ver qué nos cambian ¿Quién era? ¿Era este? Los Pokémon se intercambian Que se intercambian Crecen rápido Pero si no tienes la medida adecuada Podrían desobedecerte Ese es entonces ¿Colección Pokémon? ¿Tienes un Zapdos? Pues no, amigo No tengo un Zapdos ¿Qué cojones? ¿Quieres cambiarlo por mi Marrip? No te queda, chaval ¿Qué cojones? Un Zapdos por un Marrip Ese tío... Ese tío no tiene muy claro sus... Sus prioridades, eh En fin Vamos a curar Y vamos a ir directamente Al gimnasio, chicos Vaya... Vaya cosa más randona Acaba de pasar ahí En fin Venga, vamos Rápidamente al gimnasio Yo creo que no está tiempo a terminarlo Yo creo que sí Vamos a ir con el Steptime Mismamente No sé ni de qué tipo es originalmente Este gimnasio Pero nos va un poco igual Porque se está randomizado Así que... Vale ¿Qué me cuentas, amigo? Hola, joven promesa ¿Has venido a enfrentarte a Pegaso? El líder del gimnasio Sí Me gustaría decirte que adelante Pero no tan deprisa O sea, en esta ciudad En esta ciudad hay un centro de entrenamiento Llamado Torre Bellsprout Si no puedes superar ese entrenamiento Quizá todavía sea un poco pronto Para enfrentarte a Pegaso Vale, cierto, chicos Tenemos que ir a la Torre Bellsprout Y por allí creo que podemos capturar, eh Así que... Ojito No sé dónde está, la verdad No sé dónde está Creo que está ahí arriba, ¿no? Creo que está por aquí a la derecha Hacia arriba Creo que sí, creo que sí Sí, está aquí seguro Vale, chicos Aquí hay que capturar, eh Aquí hay que capturar Así que... Ojito Tenemos a... 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 Séptil primero Que podamos dormir Y creo que aquí ya salen Pokémon ¿Puede ser? No sé si es aquí o en el primer piso Creo que es en el primer piso Vale, vamos a ir al primer piso Y yo creo que aquí ya... Aquí ya sí salen Pokémons ¿Verdad? A ver si me estoy equivocando Igual no sale nada Vale, sí Siguiente posible Pokémon del equipo Es un... ¡Sidra! Mola, mola, mola mucho Aunque tengamos ya uno de agua Pero mola, mola, mola Mola bastante Sidra Me gusta... Puede ser un bonito Kindra Yo no digo nada Eh... Ah, no tengo A Creí que tenía Séptil el primero Bueno, vamos a ponerle, chicos Está el 5 Este Sidra Con lo cual, bueno No está mal Vamos a ver que... Ojito que no queremos problemitas, eh No queremos... Arraigo Vale, bueno, se cura Es un buen ataque Eh... Lo malo es que no puedo hacerle nada Creo que lo mato Vamos a hacerle a Vostezo lo primero ¿Golpeo Cuerpo lo matará, chicos? Espero que no No me fío ni un pelo Volte, cárate, mola Mola porque además este creo que es físico Eh... ¡Uh! Dos Pokéball ¡Mierda! Si no le debilito no lo voy a poder Vamos a poner a... A Joe Vamos a poner a Joe Vamos a darle con... ¡Hostia mierda! ¿Qué fallo ha sido eso, tío? No he comprado Pokéballs Joder, qué mal, tío Puño bala, venga, vamos Por favor Hazle... ¡Qué poco, qué poco! No, tengo que... Tengo que debilitarlo O sea, no me la puedo jugar a gastar Pokéball El arraigo No, no le voy a hacer nada Con Joe no puedo hacerle nada Eh... Alonso Vamos a ir con Alonso Con el tipo bicho Con el doble ataque Creo que se llama Y vamos a ver con todo lo quitamos Espero que no le envenene Por favor Bueno, está dormido Así que no le puedo envenenar Vale, le hace bastante De hecho no le puedo hacer otro No le puedo hacer otro El arraigo de mierda Lo va a estar... Bueno, sí, si hace arraigo Le puedo hacer otro Claro Me da miedo a que se despierte Y le envenen... No sé si le puedo hacer otro Sí, le tengo que poder hacer otro Por cojones, venga No le hagas crítico, por favor Bien Se despertó Vale, me da un poco igual Hay que dormirlo Pero ya El arraigo ¿Cuánto se dura, tío? Hay que dormirlo Ya de ya Porque el arraigo Le va a ir cogiendo ¿Dónde está? ¿Dónde está Kretel, tío? Aquí Le va a ir cogiendo vida Y no queremos eso Quiero que se duerma Y tirarle el Pokéball Cuanto antes Cuanta menos vida tenga Mejor Golpecárate Debería de poner Venirse sin problemas Yo creo ¡Para con el arraigo, tío! ¿Cuánto dura eso? De verdad Joder Eh, bostezo Venga Vamos, duérmete Le queda un turno también Para dormirse ¿Y ahora yo qué hago? Hago otro bostezo, ¿no? Para... para... Envenenado, no Le hemos liado Se ha envenenado Por el punto tóxico No le mates Chicos, tenemos una oportunidad O dos puede Dos... Venga Vamos arriba, chicos Sidra, por favor Por favor Uno Dos Tres Pfff Qué poco ha faltado Para que este Sidra se muera, chicos Madre mía Telita Chicos, voy a hacer el sorteo de motes A ver quién le toque Este fantástico Pokémon Vale, chicos Este Sidra se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Rod Ahí Lo tenemos Ojalá que pueda llegar a ser un bonito Kindra Porque eso es un pedazo de Pokémon Y todo el mundo lo sabe Vamos a verle las estadísticas Ya de ya A ver qué nos trae Está muy, muy en la mierda No podemos sacarlo para nada Amnesia Golpecara Terrastreo Y Arraigo ¿De momento nos ataca este tipo de fuego? Ignífugo Delivita nos ataca este tipo de fuego A ver Ya los... O sea, es que ya es un poco surdo eso, ¿no? Porque es un tipo de agua Pero bueno Cambiará la habilidad Cuando sea un Kindra Así que molará, supongo Eh, le sube la velocidad No, le sube la defensa Y le baja la velocidad Eso no mola Eso no mola nada Bueno Pues nada, chicos Eh, Rizzo Vamos a dejarlo primero Para ir leveándolo un poquitín Y vamos a hacer combatitos Vale ¿Te imaginas que pone que se ha muerto? Me, 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 me Venga Eh, ¿qué me dices tú? Calbucho Por mucho que luchemos La torre se irá en pie Hombre, sería Sí Gracias O sea, por decirme La verdad Ahora me quedo más tranquilo, ¿no? Metagross Ya estamos con los Metagross Lo peor de todo Es que es otra randomización, tío Es que tiene cojones la cosa Sigo sin tener nada efectivo Bueno, sí Tengo terremoto Está el 3 No creo que pase nada No No queremos que pase nada Defensa férrea Vale, vale Eh, que le sube muchísimo Eso sí Uf, no sé si le voy a matar de terremoto Pero bueno, vamos a probar, chicos Es un terremoto Y es un Metagross A ver, le debería hacer bastante La defensa férrea Es lo que le ha salvado Ya otra defensa férrea Me da igual El terremoto lo va a acabar matando Así que no hay problema, chicos Venga, terremoto Al final no nos va a dar tiempo No creo que nos dé tiempo Hacer el gimnasio en este capítulo Pero veremos en el siguiente No pasa nada Así que venga Metagross fuera Y vamos a subir al 8 Madre mía Se está leviando muy, muy rápido Rizo Bueno, Rizo no, perdón Kerterti Es que le ha subido ahora también A Kerterti A Rizo Y bien, me mola, me mola Vamos a ver Tangela, Tangela Tenemos a Absol Vale, Alonso Con el tipo bicho Que le va a hacer bastante dañito Así que vamos a ello Venga Alonso va a subir también Supongo que al 9 Con este Tangela O no, no sé No estoy seguro Creo que no Venga, vamos a ver Doble ataque Es que están muy poco oleviados, ¿no? Los Pokémon aquí Bueno, no pasa nada Venga Si nos podemos quedar con Absol Para el siguiente Pues, eh Uh, pues sí que va a subir Sí que sube Se ha dado 106 de experiencia Un Tangela What the fuck Bueno, no pasa nada Giro rápido Bueno, no me gusta demasiado Pero es lo que hay Banet Banet Seguimos con Absol Sí, con Alonso Y vamos con doble ataque Es que vamos a hacer Banet Nuestro futuro Banet Está aquí, chicos Capa mágica Interesante Doble ataque Debería hacer No mucho Pero mucho Porque está muy bajo Así que De otro doble ataque Que va a morir Ahí está Perfecto, Alonso Y... ¿No vas a subir al 10? Puede que sí Puede que sí Porque es un Banete 114 Al 10, Alonso Oye, se está limpiando muy rápido Me mola eso Eh... Y nada Vamos a seguir avanzando Con la Torre de Beles Pero vamos a ver Si podemos llegar hasta el final Aunque no lo creo Nos quedan 3 minutitos de vídeo Más o menos Así que Hay que darse prisita Vale, aquí hay un Pokéball Buceo Val Oye, pues mira Mientras no den un Pokéball Encantado de la vida Vamos a ver ¿Por dónde hay que tirar? Por aquí ¿Quién está primero? Tío, quiero que Joe sea una mariposa Mañana ya Mañana va a estar Sí o sí Porque lo levearé yo Por fuera de cámara Para que ya podamos usarlo Es que tenemos ahí un peso muerto De verdad, de momento Joe, de momento Cuando se hace un Butterfree Uy, cuando se hace un Butterfree Porque además vas a prender 3 ataques del tirón Cuando se hace un Butterfree Y esperemos que sean buenos Victreebel Vamos a volver a poner A nuestro queridísimo Alonso Para hacer el ataque tipo bicho Ya sabéis que es planta Y le afecta demasiado Y... Invite Igneo Cuidado Alonso Vale, vale Se ha hecho daño Se ha hecho casi más daño En el que yo Así que nada Doble ataque lo va a matar Casi se... Uy ¿Por qué no le es muy eficaz? ¿Qué tipo? ¿Qué otro tipo tiene? Victreebel Tal vez siniestro No lo sé Eh... Bueno Eh... Macham ¿Eh? Macham podemos poner Tal vez a Kerterti Con Terremoto ¿No? Yo creo que podría venirnos bien No estoy del todo seguro La verdad Vamos a probar A ver Es que de lo que os digo Están muy muy desleviados No sé Podemos haber hecho Planta Feroz Que lo mata Pero casi seguro Por el tema de esta Por favor Y todo el rollete Pero bueno Terremoto yo creo que lo mata también Perfecto Madre mía Kerterti Madre mía Kerterti Que por qué no te has llevado En esta serie Cabronazo Con el respeto Ya os digo Kerterti es 9 Ya ha superado a Joe Que solo creo que sea muy difícil Madre mía Ha subido bastante Quagsire Nos vamos a quedar con Kerterti Porque vamos a echar a Joe Me da miedo hacer eso realmente Pero bueno Vamos a echar a Joe Vamos a echar luego a Kerterti Para que se vaya derivando un poco Hay que hacerlo chicos Hay que hacerlo Venga Kerterti ¿Dónde estás? Aquí Venga vamos No me hagas un ataque de Yellow Quagsire Ni de fuego Tormento Me mola Me mola Me mola mucho Así que Va a morir con el planta feroz Obviamente Debería Y nosotros lo vamos a dejar aquí chicos No me da tiempo ni a subir arriba Así que Bueno Pues os agradecería Hoy más que nunca Que me dejara ese un like Por la fecha de tiempo Que me he metido aquí Para poder grabar Y para poder traeros el capítulo mañana Y En fin Al final Hoy O sea perdón Ayer tenía pensado subir un vídeo Otro vídeo a las 8 Pero no pude Por todo el tema De que está bastante liado Y bueno Ya lo tendréis Ya lo tendréis en el canal Está subido ya en oculto Solo que Buscaré un momento para publicarlo ¿Ok? Así que Nada chicos Nos vemos mañana Con más Adiós ¡Suscríbete al canal!